... Bueno, seguimos dialogando con Diego Fiches sobre esta historia apasionante de Carlota Ferreira, que es algo más que la gorda del cuadro, ¿no? O sea, claro. Usted es usted siempre tan gráfico. No, bueno, pero la gente la conocía, la gorda del cuadro de Blanes. Que la verdad, uno la mira... Es cierto que los patrones de belleza de la época eran distintos a los de hoy, de belleza femenina. De todas maneras, cuesta imaginarse en esa mujer que vemos en el cuadro, por lo menos la que está vestida, que pudiera... Es que yo no la encuentro linda aún en los cánones de este tipo de la época. Me parece que tuviera la barba maquillada con... Claro, pero mirá, mirá, a ver si puedo mostrar... No sé si tenés acá un... Acá está, a ver si se le puede entrar a esta imagen de la cara, que no me digan, porque bueno, yo qué sé, la Mona Lisa me lo puedo entender, hace 500 años que... Pero esta cara no cierra. Sí, pero el cuadro tiene otra cantidad de cosas que muestran a una mujer con una personalidad, con una fuerza, y diciendo, aquí estoy yo. Y creo que ahí está uno de los secretos de Carlota. Porque uno se puede preguntar, bueno, no era una mujer linda. No, por lo pronto, en el cuadro. También tengamos en cuenta que en el cuadro Carlota tenía entre 50 y 52 años, estaba en pleno climaterio, ¿no? Pero, de todas maneras, esa mujer tenía una serie de encantos y creo que pasaban por esa personalidad, por su desenfado y por su... Digamos, ella tenía muy claro a dónde quería llegar y no le importó, no le importó los medios, nunca. Y, ¿de dónde quería llegar o de dónde quería huir? También. Está muy buena la reflexión o la acotación. Es una pregunta también, o sea, ¿tenía claro a dónde quería llegar o fue tratando de ascender? Ella quería ser reina, entre comillas, y aceptada por esa sociedad montevideana, cerrada, pacata. No olvidemos con Montevideo, entonces tenía... Estamos hablando en la etapa que ella reinó, y esto lo digo con doble sentido, es decir, en la etapa que ella desplegó toda su... Bueno, que... De hecho, quedó inmortalizada como la reina del Uruguay del siglo XIX por Juan Manuel de Blas. No hay ninguna otra mujer que tenga esta estatura en la pintura uruguaya. No, sin duda. Es un cuadro, es un ícono. Claro. Es un ícono. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a algunos de los maridos y amantes, ¿no? Algunos. Hablando de Salto, ella después volvió a Salto y se cruzó con otra figura. Es decir, ella va a París, termina su relación con Nicanor Blanes, que duró menos de tres meses, y atrapa y captura, porque ella es una suerte de animal, de fiera que captura presas. Es una depredadora. Si me decís una definición de Carlota, es una gran depredadora. que él, en determinado momento de su vida, después de la muerte de su primer marido, bueno, le toma el gusto a los jóvenes. Hay un dato muy interesante que también es un aporte del libro. Siempre se dijo que Nicanor, el segundo Nicanor, porque esa historia no la terminamos. Sí, no, es terrible, claro. El segundo Nicanor, porque el primer Nicanor, este... Nicanor Blanes. Blanes, murió poco antes de cumplir el año, y después, en 1858, nace otro niño que los padres, no sé si siguiendo una costumbre de la época, le ponen Nicanor, o porque yo sostengo que Blanes nunca se recuperó de la muerte de su hijo, y ese segundo Nicanor nunca existió a los ojos de la ley. Claro. Nunca tuvo partida de nacimiento. Le cargó, digamos, además de con el nombre, con los datos de filiación de su hermano muerto. Y lo ves, es terrible porque lo ves en la partida de matrimonio, por ejemplo. Nunca tuvo partida de nacimiento y partida de función. Y hay ahí un punto de encuentro también con Carlota, porque Carlota nunca tuvo partida de nacimiento y no sabemos partida de función, porque sobre la muerte de Carlota, al día de hoy, no sabemos nada. Solo leyendas. Me quiero detener por una cuestión también, personal en cuanto a que compartimos un mismo oficio, y es la mirada del periodista. Porque hay mucho de este anecdotario que tú contás, que quizás en manos de un historiador tenga un valor diferente, no digo que sea mejor ni peor, pero son miradas distintas. Se enojan los historiadores, algunos. Bueno, si se enoja es porque estamos en el nocierto. No, claro, es una mirada distinta sobre la historia. Pero esta es la mirada del periodista que se encuentra con datos, que puede comprobar sensatamente que son fidedignos y que narra historias que tienen que ver... Porque en definitiva también terminan pintando una época. Y terminan pintando un estilo de vida y hasta una forma de organización social. Sí, totalmente de acuerdo. Es una mirada distinta. Uno no se atribuye ni escribe allí o cree escribir la verdad revelada. Es una mirada diferente, es una mirada del periodista, como vos bien decís. Y son elementos que uno le da al público para que saquen sus propias conclusiones. De historias que fueron deliberadamente mal contadas, que fueron tergiversadas, o porque políticamente no era lo correcto. Claro. En 1930 estar hablando de Carlota Ferreira, que mientras estaba casada con Ezequiel, Viana y Oribe, una de las familias de mayor prosapia, bolengo y fortuna del Uruguay, tenía tres amantes con los que, bueno, menage de Troyes en Un Día Sí y Un Día No. Claro. Y eso se fue repitiendo y era el corre veidile del Montevideo de aquellos años. Y así como ese escándalo, esa figura grande, importante físicamente, que se vestía llamativamente y que se exhibía y se exponía a las miradas y a los rumores y a los chismes de la gente en el Solís, porque le encantaba la ópera, gracias a su primer marido, que es una suerte que la educa, la refina, le hace aprender francés, la retira, como se dice en el ambiente de la prostitución y de los fiolos. Siendo muy joven, ¿no? Siendo ya muy jovencita. Y bueno, hay que ver, hay también partes que no sabemos de Carlota. Fue abusada de niña. Por eso esa suerte de casa permanente de hombres jóvenes. En el hogar o lugar donde se crió, la persona con quien mejor vínculo tenía era un medio hermano, que era un esclavo liberto llamado Nicanor. En fin, son datos que fueron apareciendo en la investigación, en el testamento de su abuelo, que se encomienda a todos los santos, pero simultáneamente hacía prostituirse a sus hijas. Entonces, pinta esa sociedad. Y esos son documentos, no es novela. Entonces, creo que son datos que... Son miradas complementarias, en todo caso, de personas viviendo y sufriendo y expuestas a sus propias pasiones y contradicciones, valores y... Son personas de carne y hueso. Claro, claro. No son... El bronce no es el pintor de la patria. Porque Blanes era un hombre muy complicado, era un hombre muy egoísta, que nunca pudo entablar una relación padre e hijo de afecto, de amor, que su mujer era su sirvienta, que solo pensaba en él y que se colgaba al poder de turno. Al principio para sobrevivir, porque un pintor en el Montevideo, en 1840, no tenía otra posibilidad. Pero después que fue el gran, gran pintor, que se le reconoció en vida y después, bueno, también se lo expulsó, ¿no? Es un personaje... Complicado. Difícil de querer. Difícil de querer. Carlota también es una mujer que, bueno, esa ambición... Me preguntaban una colega a la otra vuelta, ¿tú crees que fue feliz? Bueno, uno difícilmente pueda saber desde una investigación como esta o de cualquier tipo si fue una persona feliz. Lo que uno interpreta es que ella tuvo algún momento de felicidad cuando sale de ese mundo tan sordido y terrible y en un episodio de su vida ya vieja, adicta a la morfina, ya junto al doctor Yurkowski, su última, digamos, pareja estable y conoce a una de sus nietos, a su nieta. Y allí está la historia que Quiroga la cuenta maravillosamente en... ¿De quien fue amante también? No. Esa es parte de la ficción. Quiroga lo cuenta en una estación de amor. Tuvimos la enorme suerte de dar con los descendientes de Carlota en Buenos Aires. Participaron de la presentación del libro. Quien viene a ser su chosna. Es decir, tatara, tataranita, ¿no? Y... Y esa mujer... A mí me llamaba mucho la atención una mujer que tiene hasta un parecido físico a Carlota, pero en rubio. Claro. ¿Con qué franqueza, con qué apertura nos hablaba de historias que en otras familias se tapan? Sí. Y nos proporcionó copias, por supuesto, del cuaderno, una suerte de memorias que había escrito su abuela, o sea, la nieta de Carlota, y contando la historia. Ahora, vos sabés que tengo que terminar la entrevista y se me ocurre la pregunta más pelotuda que se le puede hacer a un escritor por parte de un periodista. ¿Y de dónde sacaste toda esta información? Y del trabajo, de la investigación. Claro. De la investigación, Gerardo, no hay secretos, hay trabajo. Claro. Hay mucho trabajo y quizás oficio, pero todos surgieron... Primero fue muy activa. La gente te cree... Lo que usted pone es cierto. Y le dice, si hasta donde yo puedo garantizar que está documentado, que me lo contaron. Es eso. Uno se... Se apoyan los documentos. No es novela. Uno puede recrear y ahí es... No puede utilizar técnicas narrativas. Yo uso muchas veces de pronto una carta para hacer más ágil la lectura, para hacerlo fluir, el relato. Transforma una carta en un diálogo. Claro. Pero simplemente con ese objetivo y no alterando la esencia del texto. Diego, no sé si Carlota fue feliz. Tus lectores, que son muchísimos, tus lectoras, seguramente sean muy felices leyendo este libro, el cual, te reitero, tengo muy buenas referencias. Carlota Ferreira, retrato de una mujer que se inventó, que se inventó de varias maneras, que se inventó varias veces en todo caso. Obviamente ya lo presentaste y ya está a la venta. Así es. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Y hasta muy pronto. Espero que a pesar de que estamos en editoriales distintas, me sigas invitando a presentar tus libros. No, por supuesto. Yo también. Supongo que no será... Bueno, también, ¿no? No le descartes. Hacemos canje de presentaciones, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, como siempre. Desde ir a la pausa, te mostramos los estrenos de cine de la semana. Yo quiero que seas el vendedor. Acá se maneja guita, boletos, esas cosas, ¿viste? Un oasis en el corazón de la ciudad. Palermo, Gula. ¡Vamos! Esperá, hija, que está calentando. Vos sabés que esa casa queda en la loma del orto. ¿Y qué onda es? Está buena. Qué espectacular. Naturaleza, tranquilidad. Otro mundo, ¿viste? ¡Ah, me está el carajo esto! Muchacho, vamos. Vamos a vender. Acá tenemos el living. El piso flotante es importado. Nos aspilla. Cámaras inteligentes y personal de seguridad las 24 horas. ¡Pero vos estás loco! ¿No te das cuenta que esta es mi herramienta de trabajo? ¡Pa! ¡Piego! ¡Eh, carajo! ¿Vos están en la llave del ascensor? ¡Anda a trabajar, pelotudo! ¡Eh! ¡Rucio! ¡Pero! ¡Oh, eso! ¡Oh, eso! ¡Oiga, señor! ¡Vio a mi mujer y a mi hija! ¡Vio a mi mujer y a mi mujer y a mi mujer! ¡Gordon Mosley! ¡Uh, Gordo! ¡Gordo! ¡Oh, mi Dios! ¡I'm so sorry to recognize you! ¡It's been a very, very long time! ¡I believe that the bad things in life, they can be a gift! ¡Este delusional thinks that we're friends don't visit us anymore! Simon, after all these years I was willing to let bygones be bygones What does that mean? I do not know ¡Gordo! What does bygones be bygones mean? It's over Simon has a full file on him You think he's been lying to you? Just tell me what happened It's 25 years ago I have no idea who you really are Simon says New house Simon says Beautiful wife Simon says You think you're done with the past but the past is not done with you